Este chico creó un anime desde cero con su celular. Te presento a Pramush, un proyecto serio de anime latinoamericano creado por el usuario Liners, un joven argentino que ha publicado de manera gratuita su anime y manga en internet, obteniendo una gran aceptación de la comunidad por su inalcanzable esfuerzo. La verdad es que para ser una persona editada con el celular, usando varios programas y todo eso, y muy tercer mundista y todo. Y bueno, ahora ya va a tener más equipo y va a ver si va a ser una mejor animación. La verdad es increíble, ¿no? Y bueno. Y sí tiene un manga donde está buenísimo y vi que adaptó a Dumentio y Oveja en su manga como dos vagabundos. La verdad sí me cagó. Dadas las limitaciones técnicas y económicas, la historia de su obra se centra en Daniel. Y esto no es como lo típico que post-taco que se hace en anime latinoamericano y mete todo japonés. Obviamente no son japonés, boludo. Y bueno, este por lo menos mete cosas de Latinoamérica, como por ejemplo en los low camps y bueno. Y en varias cosas se va a costumbre, por lo menos mete cosas de Latinoamérica. Bien, un joven que en busca de chamba se encuentra con un extraño hombre que, tras una paliza por la cual le pagó, le propone en sus palabras un trabajo estable, a cambio de ganar una red de batallas clandestinas. Si la sinopsis te atrapó, te asombrará saber que solo con su celular comenzó a publicar su manga en 2021 en la plataforma Webtoon y a producir el anime durante cuatro meses hasta la fecha de estreno en enero pasado a través de su canal de YouTube. Si deseas apoyarlo en la descripción de este video, te dejo un enlace a su cuenta, donde podrás buscar la información para contribuir. ¿Qué? 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 Ah, comentario, mira. ¿Qué? 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 O-K? Es el artículo de doblaje de Nino, ¿no? Creo. ¿Vamos a conocerlos? ¿Vamos a conocerlos? ¿Acompáñenme este día? ¿Llegamos a las 11 y 30 a M empezamos con las foto? Bueno Firmas y saludos Me casé 12 veces Si los actores de doblaje ahora tienen más presencia, digo, con basión a los 90 que la verdad es desapercibido. Y bueno, más con... Creo que todo fue por Dragon Ball Z, ¿no? Y... No, y que bien, ¿no? Y si... Si está haciendo igual que los japoneses, ¿no? Que la actriz se disfraza como de personaje? Bueno. Bueno, cada uno vende el producto o no, como sea, ¿no? ¿Cómo puedo decir...? Ah, sí, iba así que Mario Castañeda ni René García creo que se disfrazaron de Coco y Mileta o sí, pero... Pero el actor de Frieza sí se disfrazó así que... Nada, nada. No me resulta raro, eh. Es gracioso nomás y ya está. No, ¿cuántas? ¿12? ¿12 veces? ¿Por qué tú mías? ¿Estás certificado, no? ¿Me calcí 12 veces? Triunfando. Nada, nada, bien por ahí, ¿no? Firma, firma, fotos y firmas por 5 horas. Todos siempre amables y muy lindos conmigo, me tienen mucha paciencia. De verdad no tienen idea, yo calculaba que vendían unas 30 a 40 personas, pero fueron muchísimas más, la fila llegaba al piso de arriba, no inventen. Agradezco de todo corazón a GameSmart que nos permitió el espacio y a los organizadores por hacer todo esto posible y a ustedes que nos trajeron hasta acá. Los quiero con todo mi corazón y agradezco infinitamente todo esto. Todavía no me la creo. No, yo por ahí... No, yo no sé si diría eso. Me daría un poco de vergüenza. Es que veo a estos pibes... Es que no... ¿Cómo puedo decirlo? No sé. No me da pinta de que sean muy atractivos o algo así porque... Mira, yo por ahí... Si yo... Por ahí a un evento de esto iría con alguien o con una pareja o algo así, si le gusta meses tiempo de cosas el anime, pero la verdad no, no me da la cara de visitar cosas así. Salvo Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, porque este es un anime de romance, ¿no? Bueno, de romance en japonés. No... No me animaría... No, no, me daría vergüenza, la verdad. No, no existiría eso. No va conmigo. Pero si una de la boceta o Spider-Man, eso sí diría. Yo sí diría a full. Como hay cosas muy de waifu, muy nena, y todo eso no. ¿Eh? Ah, ya fui, sí. Ah, qué buenísimo. Eh, esa que vamos, ya te ve. Ah, re chistoso. ¿Eh? ¿Qué pasaría si te dijera que el caso de Kanojo Mo Kanojo es real? ¿Eh? Hace poco en un programa de televisión japonés, presentaron el caso de Ryuta Watanabe, un señor de 35 años, quien reveló que tiene cuatro esposas, dos novias y tres hijos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Ah, mierda. Pero cómo. En la base de esto, muchos fans compararon... ...compararon este caso con lo que sucede en el anime de Kanojo Mo Kanojo. Bueno, pero yo lo comparo con el tipo este millonario de Venido Brasil de la novela esa, donde había un tipo que tenía tres familias al mismo tiempo. O sea, y ese estaba antes de esta porqué anime, ¿eh? O sea, me agresa al tipo que cuando después sus esposas lo descubren, lo dejan, pero poco a poco se vuelve, ¿no? Esa es la subtrama. En Aurelia Brasil hay otra trama, es otra cosa. Pero una de las subtramas era esta, del tipo millonario, que bueno, después se termina siendo pobre, ¿no? Porque lo engañan sus... ...los que... él ayudaba a su ayudante, digo. Lo engañó su ayudante y bueno, ahí ya se quedó con la riqueza, ¿no? Igual. Perdió la plata, pero después la... después las esposas volvieron, ¿no? Y bueno, después fue una familia normal de... de todo, ¿no? No sé. Pero siempre esa... esa estrama era para... para jodas, para risas, ¿no? O sea, un tipo con tres familias, ¿no? Y él lo quise... ¡Oh! Y casi iba a ver incesto, ¿eh? Porque uno... Un pibe se enamoró de otra, pero después el padre se dio cuenta que... ¡No! No, no, no esté con ella, que es tu hermana. Y el hijo... ¡No! Se quiere matar. ¿Cómo me reí, bro? ¿Cuándo fue en 2014, no? ¿En serio? Porque justo me decía ahora que estoy saliendo con mierda. Y esto no es ningún anime, ¿eh? Es una novela brasilera. Y estaba traducido y doblada de México, ¿no? Si lo había visto en Telefaito, ¿no? Ah, qué tiempo, ¿eh? Cuando... cuando tenía 17 años, 16, 17, ¿no? Cuánta secundaria, ¿no? Entrando en detalles, él vive en un apartamento con tres de sus esposas, mientras que la cuarta vive por separado. Pero eso sí, él es consciente que tiene el deber sagrado de cumplir con todas, así que tiene un cronograma estricto para pasar la noche con cada una por separado. Por otro lado, el estilo de Watanabe lo cubren los salarios de sus esposas, novias y las donaciones de sus seguidores, mientras que él se busca ser amo de casa, cosa que ha mantenido por 10 años. Y eso no es todo. Él tiene la meta de superar al Shogun Tokugawa Yenari, así que quiere tener 54 hijos. Y ya está buscando a su quinta esposa. La pregunta es, ¿podrá hacerlo? Y tú, ¿crees que lo logre? ¿Qué pasaría si...? No está como fombo con lo que tené ya. Bueno, sí, sé que en la vida querés tener más. Eh... No, pero igual hay mucha... Eh, demasiada. No sé. Si a muchos le cuesta una. Y más la japonesa, que algunas son bravas, ¿no? Pero... No, no, no sé. Vamos por ahí en todo el mar. Yo qué sé. No, pero sí, de un familia... Alguien que tenga una torta de multimillonarios debe tener más de dos familias, ¿no? Obviamente. Bueno, bueno. Y yo tengo siete y no cinco sentidos. Catorce vidas, no muchos amigos. Y no... No guardo rencor. Si quiero, lo tengo. Y más, si es prohibido. Cuando lo tengo, si quiero... Ni en pedo voy a leer los comentarios de acá, porque no sé. Si va a decir una simpiada. Y si quiero más... Eso todavía no, no. Hago lo que quiero porque puedo y ya te quejas. A él no le queda tan mal la peluca a él, eso es algo y eso, ¿no? Pero si sigues aquí, soy caprichosa. Si yo quiero, te enamoras. Te domino con mis besos. Yo decido ser... No, así la trilogar es que obviamente tiene una buena voz, ¿no? Soy caprichosa. Yo pongo lugar y hora. Ven y yo te llevo al cielo. No prometo ser... Esta música como lo escuché, ¿sí? La radio ya sonó una vez. Canta mi corazón encantado, creo que sí ahí. Yo no tengo presión, no te pongas... No, 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 qué... No soy de regalos ni de flores. Yo pongo las reglas y las instrucciones. No hay que ser tan genioso, no eres mi premio. A ver si adelanto un poco. Ah, sí, toda la... Se cantó toda la canción. Nada, está bien. Oye, mira, hija. Hay otra niña disfrazada. Ve a jugar con ella. Señor, tengo 30. Ah, perdón. A la mierda. Me sorprenden acá los comentarios activados. ¿Qué hablan dicho ahí? Un buen micrófono para comprar, pero no micrófono de este. Sino de... No, de este no. La mano. Se nota la costumbre. Me voy a muscular. Sí, sí, se nota. Se nota, se nota. Ah, que... Ya la... La costumbre, ya es la costumbre. Señor, memoria muscular. ¿Qué pasó ahí, bombón? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, guacha? O sea, micrófono para cantar. Pues qué... Qué curioso. Que cantaba para chupar. Un cantante haciéndole así, pero... ¿Quién sabe qué micrófonos usarán allá donde vives, vea? Ok. Micrófono para cantar. No sabe ninguno, ninguna... Y así de grande, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sei de los bombes del ciclo 25? Ah, el meme sí, ese. No lo sé. No lo sé. No sé. ¿De qué taversa ser en Jiggel? ¿Eh? ¿Eso es Fanny Meshall o qué? Sí, bien, está bueno. ¡Vamos! ¡Inseíne! ¡Oh, salvo! ¡Oh, salvo! ¡Oh, salvo! ¡Oh, salvo! ¡No hay movimiento! ¡Me las cae! ¡Oh, salvo! ¡Ve, chica! Necesita la mejor de Kaoya-sama. ¡Ve, chica! ¡No hay movimiento! 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 ¡Deja! ¡Kima y Susis! jajajaja Nah, como le miden Si yo estoy frazado Jajajaja Jajajaja Ah, que ¿Eh? La aventura, ¿no? No ¿Dónde está él? Oye, soy yo y no me quiero poner sentimental Ah, Juan Rico le da la boceta De Broly 2 ¿Por qué no, perro? Porque es lo que tú quieres Y no, señor mío, no le voy a seguir el jueguito ¿No vas a pelear? No Jejejeje Ah, ¿eh?